¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas en materia de antifascismo? Como ya sabes, los grupos de la extrema derecha europea están disparados en las encuestas. Los partidos que forman parte de Identidad y Democracia y los conservadores y reformistas europeos, de la que forman parte Ley y Justicia de Polonia, Vox de España y los hermanos de Italia, pueden ganar hasta 30 diputados en junio. Y la extrema derecha, en su conjunto, puede superar a los liberales, obteniendo uno de cada cuatro escaños en un parlamento en el que la socialdemocracia está de capa caída, los verdes están coqueteando con la cultura de la guerra y el Partido Popular Europeo asume cada vez más la agenda de la ultraderecha. Te resumimos en tres puntos el momento en el que está Europa. En enero de este año tuvo lugar un debate en el Parlamento Europeo sobre el resurgir de la extrema derecha. Venía a colación del desfile de saludos romanos que tuvo lugar en Roma, enfrente de la sede del antiguo Movimiento Social Italiano. El MSI es el partido heredero del movimiento fascista de Benito Mussolini y a la vez es la semilla de los fratelli de Italia, que hoy dirigen ese país a través de Giorgia Meloni. Es irónico que al mismo tiempo que Ilva Johansson, la comisaria europea de asuntos internos, hablaba del gran riesgo que suponen grupos neofascistas como el MSI, el Consejo Europeo haya abierto la puerta a Meloni y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, se haya hecho amiga de Meloni. Acompañó a la isla de Lampedusa, uno de los símbolos del tratamiento racista de la migración en la Europa Fortaleza. Si la primera cuestión tenía que ver con la asimilación de los líderes de la extrema derecha por parte de la gobernanza europea, la segunda tiene que ver con la asimilación de sus ideas por parte de los principales partidos, especialmente por parte del Partido Popular Europeo, que será el más votado en junio. En la novena legislatura se ha podido ver con el pacto de asilo, firmado en abril, en el que se asumen los postulados de la extrema derecha para privilegiar la externalización de las fronteras. Según los expertos, no se trata ya solo de fronteras, sino que también se asumen los postulados de los partidos neofascistas y de extrema derecha en materia de identidad, de inmigración y con respecto al islam. Pro-OTAN, atlantista, pro-comercio y pro-nacional. Esos son los requisitos oficiales para formar parte de los conservadores y reformistas europeos. Pero sabemos que detrás de eso hay toda una experiencia de odio contra las minorías, persecución de la población LGTBIQ y ataques a las mujeres bajo la etiqueta de la defensa de la familia tradicional. La cosa se va a complicar aún más según sea el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos en noviembre. Si gana Trump, los partidos de extrema derecha se van a ver reforzados en todo el mundo. Y Europa en esto no es una excepción. En el gobierno europeo, una mayor potencia de la extrema derecha puede poner en riesgo las tímidas políticas de sostenibilidad y contra la crisis climática. Si los votos de los conservadores y reformistas europeos son la llave de la próxima legislatura es muy posible que el Green New Deal pase a ser papel mojado y se refuercen los contenidos más reaccionarios de la ideología europea descartando la lucha contra la crisis climática y favoreciendo el modelo de extracción neocolonial de recursos. Pero es que además la emergencia de la extrema derecha y la asunción de sus marcos por parte de los grupos políticos tradicionales se produce en un momento de expansión del discurso militarista. La próxima legislatura puede ser la de una Unión Europea corriendo hacia un destino fatal, espoleado por los partidos autoritarios. Por eso es importante saber qué riesgos corremos con el evitable ascenso de la extrema derecha. Porque del 6 al 9 de junio se celebran las elecciones europeas que darán como resultado la décima legislatura del Parlamento que será el que decida el rumbo del continente hasta 2029. Y por eso es importante saber qué nos jugamos.